Amigos, hoy es miércoles de inmigración, ya está con nosotros nuestro querido doctor Guillermo Nolivos para hablar de todas esas dudas que ustedes tienen en esta materia. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Marjorie, feliz miércoles. Feliz miércoles, doctor. Gracias por apartar su tiempo y estar con nosotros para hablar de los temas que son noticias y quiero comenzar con esta actualización, este ajuste que se hizo en las tarifas de UCIS. Hablemos un poco acerca del incremento para algunos casos. Sí, bueno, tú sabes que tenían alrededor de, creo yo sé, o siete años, ¿verdad? Que no incrementaban tarifas y sí ha habido un ajuste, en algunos un 15%, otros un 20%. Vemos que las tarifas más afectadas en lo que nosotros hacemos son los ajustes de estatus, puesto que ahora, antes se pagaba 1.225 y eso te cubría no solamente tu aplicación de ajuste de estatus, sino también la que uno utiliza para pedir el permiso de trabajo, el permiso de viaje. Ahora cada una de estas aplicaciones hay que pagarlas por separado. Entonces, incrementando el costo de estos casos en más de un 50% para un aplicante. Entonces, ahora hay que estar atentos. Las personas que vayan a hacer un nuevo trámite, entonces tienen que chequear. Hay una herramienta dentro del website de UCIS que se llama calculador de arancel o fee calculator. Entonces, bastante sencilla de usar y ahí te va a decir exactamente el monto que debes pagar, dependiendo del tipo de caso que tengas. Doctor, incluso se hizo un ajuste bajando el costo de estos impuestos de acuerdo a algunos procesos migratorios. Bueno, lo que se ha realizado es la posibilidad de pagar de acuerdo a una tabla de ingresos y también hay un waiver o un perdón de aranceles donde uno puede solicitarle al gobierno que te exoneren del pago de esos aranceles para entonces no pagarlas. Claro, esto puede traer a veces consecuencias, ¿no? Dependiendo si eso es usado para determinar si tú eres una persona que probablemente te vas a convertir en una carga pública. Depende del tipo de caso que tengas y siempre es bueno consultar con el abogado para que te recomiende entonces si debes aplicar para una exoneración o no. Los aplicantes de asilo, los asilados que van a solicitar su residencia permanente son candidatos para este tipo de exoneración. Entonces, siempre es bueno que consulten con su abogado para entonces presentar los documentos correspondientes y ver si calificas o no para una exoneración de aranceles. Doctor, ¿usted que tiene experiencia en esto, la proporción de este incremento puede tener un impacto en nuestra comunidad, en estos procesos que suelen utilizar o usted cree que entra dentro de lo normal? Ellos decían que tenían cerca de 7 años sin hacer ningún tipo de ajuste. Bueno, en general los aranceles del gobierno siempre han sido tema de hablar, ¿verdad? La gente los compara con otros países, lo que cuesta hacer un procedimiento en otros países y siempre Estados Unidos está al frente en cuanto a costos. Va a pasar un tiempo en donde la gente se va a tener que ajustar, ¿verdad? A estos incrementos, pero luego va a normalizarse como siempre ha ocurrido. Entiendo. Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas y nos dicen así. Bueno, acuérdate que estamos en una época donde ya se habla de personas de transgénero, personas que no se identifican con su género. Entonces, ahí estamos hablando ya de este tipo de situaciones, personas donde no se identifican ni con un género ni con el otro y por lo tanto entonces ya existe este tercer género. Entiendo. Doctor, nos explican este testimonio, nos dicen así. Yo soy profesional en mi país y quiero emigrar legalmente. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo califico para una visa de interés nacional? Bueno, esta es una consulta que se recibe muy a menudo, especialmente de personas que están en terceros países, tienen una muy buena carrera, pero sienten que en donde están viviendo no tienen la posibilidad de abrir alas y de avanzar. Entonces, existe, por ejemplo, la visa de interés nacional. Es una visa de inmigrantes diseñada para atraer a personas que se han destacado en ciertas áreas que son de interés para la nación. Generalmente las áreas de ingeniería, las áreas de investigación, inclusive enfermería, son áreas donde el país tiene un interés en atraer inmigrantes. Pero este no es simplemente, este es uno de los elementos. El otro elemento es que la persona debe demostrar que se ha destacado, de alguna manera, en su área de práctica. Entonces, siempre nosotros le pedimos al solicitante, al cliente, que nos presente un portafolio, un resumen, detallando los premios que ha recibido, los galardones, los reconocimientos, los estudios que ha realizado en el área en el cual él presenta esa distinción. Y luego uno la analiza y determina, bueno, mira, usted es un candidato para esta visa. Y además, la persona también debe presentar evidencias de que dentro de Estados Unidos existen compañías que conocen de lo que él ha hecho o ella ha hecho y están dispuestos a, una vez haber entrado a Estados Unidos legalmente, de usar sus servicios, contratarla, etc. Escriben y nos plantean este caso. No fui a la cita de biométricos. ¿Puedo pedir una nueva? Ah, bueno, esto es algo que se repite muchísimo. Este, y es un, puede ser un dolor de cabeza para el cliente porque entonces si perdió la cita y no solicitó una postergación antes de la fecha, entonces va a tener que llamar a Yusis, hablar con una persona de atención al cliente para que le asigne una nueva fecha. Y pueden pasar muchos meses hasta que te asigne la nueva fecha de biométricos y esto puede detener pasos importantes en tu proceso migratorio. Así que lo mejor y la recomendación para este tipo de casos es que no pierdan su cita de biométricos. ¿Esto puede ser motivo de sanción para la persona? Bueno, no sanción desde el punto de vista de que me van a poner una multa o me van a ir a buscar a mi casa, pero sí en cuanto al avance de tu proceso migratorio. Claro, bueno, es determinante, doctor. Hay que tratar de evitar la ausencia de estas citas porque entonces, bueno, se entorpece todo el proceso y además que me imagino la cantidad de personas que ellos tienen en agenda, ¿no? El hecho de que una persona falte le está quitando el puesto a otra. Sí, tú lo has dicho. Entonces, entorpece totalmente el procedimiento. Doctor, nos hablan acerca de este caso. Estoy esperando la entrevista para la ciudadanía. El caso es que tuve DUI hace 25 años y no sé si cuando me pregunten si he ido a la cárcel, si deba contestar que sí porque he escuchado que inmigración puede chequear el récord de 10 años. Gracias por su consulta, abogado. Gracias por la pregunta, el amigo o la amiga. Y con inmigración uno tiene que, como decimos, venir claro, ¿ok? No se pueden ocultar especialmente este tipo de eventos, este tipo de sucesos, que ocurrió hace 25 años, quizás nadie se acuerda. A mí me dijeron que iban a limpiar mi expediente, así que ¿por qué lo tengo que nombrar? Usted tiene que nombrar todas las instancias en las que ha tenido problemas. Inclusive hay una pregunta que te dice, ¿ha cometido usted una ofensa por la cual usted no haya sido arrestado, le hayan puesto cargo? O sea, hasta ese punto llega el cuestionario en la planilla de naturalización. Entonces, ¿usted no quiere luego que le niegue en su caso por no haber dicho lo que tenía que haber dicho? Si usted ha venido indicando que hace 25 años tuvo un problema, ¿verdad? Y eso está en su expediente, pues usted debe continuar con eso. Si usted lo ocultó y ahora puede que salga, pues entonces tiene que hablar con un abogado para que lo represente y ver de qué manera usted va a poder explicar esa omisión en su planilla de naturalización. Doctor, ¿es cierto que realmente pueden borrar de los antecedentes ese tipo de casos como un DUI y que se hace esta limpieza informativa cada 10 años en las bases de datos? Bueno, sí existen posibilidades de lo que se llama, en inglés se dice sponge, de récord, que sería así, limpiar su récord o sellarlo, muchas veces lo sellan para que nadie lo pueda ver y son procedimientos que tienen los estados, pero esto no quiere decir que no ocurrió desde el punto de vista migratorio, ¿ok? Entonces, esto ocurre generalmente cuando la persona quiere continuar con su vida, no quiere tener problemas a la hora de buscar un trabajo, que aparezca que, mire, usted manejó borracho y esto y aquello, ¿verdad? Entonces, ya no va a salir cuando el empleador o una agencia hace una búsqueda de récords, pero con inmigración ya la situación es distinta. Sí, porque eso daña tantas cosas, doctor, desde las oportunidades de trabajo hasta el incremento en lo que uno debe cancelar en el seguro. Correcto. Entonces, para ese tipo de cosas, que es distinto, pero con el tema migratorio, usted sí tiene que hablar de todo esto así le hayan dicho que su récord ya eso no iba a aparecer, que no lo van a encontrar, porque la pregunta claramente le dice hable de todas las ofensas que usted haya cometido, si lo arrestaron o no lo arrestaron, cuál fue el resultado final, y tiene que nombrarlas. Claro, claro, la verdad por delante. Doctor, nos preguntan si pueden solicitar el parol humanitario y posterior en proceso de homologación de título de, dice, Registered Nurse, que realizó con contrato de un hospital en Estados Unidos. ¿Pueden cambiar ambas peticiones, una de parol y la otra de visa de trabajo de residencia permanente? Bueno, sí, la persona puede ser candidata a este tipo de oferta de empleo, ¿verdad? Tiene que hacer probablemente exoneración de la certificación laboral, porque quizás es una de las profesiones muy en demanda, siempre lo que son Registered Nurses son profesiones en alta demanda, y luego la persona, pues, habría que analizar si puede hacer un ajuste de estatus o tendría que hacer un procesamiento consular. Entiendo. Doctor, nos hacen esta pregunta, mi hermano está en Estados Unidos, y quiero saber si me puede pedir por parol humanitario, yo vivo actualmente en España. Bueno, claro, habría que analizar cuál es el estatus de esa persona en España. Si esa persona ya tiene residencia permanente o ciudadanía europea, ¿verdad? Entonces, no sería candidato para el parol humanitario. Acuérdense que hay restricciones al parol humanitario, y estas son una de ellas, ¿verdad? Si la persona tiene residencia permanente en el país donde vive, en el tercer país donde vive, o si está viviendo con una ciudadanía que le permite estar en ese país. Acuérdate que la Unión Europea son 27 o más, ya perdí la cuenta de cuántos países son, y una persona, miembro de la Comunidad Europea, tiene derecho a residir en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, probablemente, esta persona tiene residencia permanente, pudiese ser, ¿no? A lo menos puede ser una persona que está aplicando por asilo, también, pudiese ser, ¿ok? Si es una persona que está aplicando por asilo, si no tiene un estatus permanente, entonces sí calificaría para el parol humanitario. Entendido. Doctor, nos dicen, quiero hacer un viaje de Nueva York a Michigan, pero solo tengo pasaporte. ¿Podría tener algún problema con migración, ya que Michigan es fronterizo con Canadá? Bueno, es importante que entiendas que puede haber patrullas fronterizas en todo estado que está cerca de una frontera, inclusive aquí en Nueva York tenemos ese problema, cuando las personas se acercan a Canadá, hay patrullas fronterizas en las carreteras, en los aeropuertos también puede haber personas de CBP que están indagando el estatus migratorio del extranjero. Entonces, si usted está en un procedimiento migratorio, pues lleve sus documentos demostrando que usted está en un procedimiento migratorio para que no sea encerrado. ¿Ok? Ahora, si se encuentra ilegal y va a ir a un sitio que queda a menos de 100 millas de la frontera, entonces tiene que tener cuidado. Doctor, estaba viendo, por cierto, el testimonio de un venezolano que estaba viajando de un estado al otro y decía que teníamos que tener siempre con nosotros la residencia porque fue como punto de honor, se la pidieron y pasó un muy mal momento. ¿Es cierto eso? ¿Debemos portar siempre con nosotros la residencia? Bueno, por ley dice que sí, que siempre hay que portar la residencia, pero obviamente si tu día a día es en Miami, en Nueva York, en tu ciudad normal donde tú vives, en Dallas, Houston, Atlanta, en tu día a día no te van a pedir tu residencia permanente, o sea, aquí no, creo que muchas personas están acostumbradas a eso que ocurrió en Venezuela o en los países latinos, que las famosas redadas donde entonces uno iba caminando y había un módulo de una pol de la guardia, etcétera, y te pedían tus papeles, cédula. Aquí no suele ocurrir eso, pero si vas a ir de un estado a otro, vas a transitar por un aeropuerto, vas a tomar un autobús que va a pasar por varios estados, es bueno que tú tengas tu residencia porque te la pueden pedir y si tú no la tienes, es potestad el oficial de detenerte mientras averiguan cuál es tu estatus migratorio, ¿ok? Entonces, para evitar o tener una foto de la misma, para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿ok? Pues carga tu identificación, tu residencia permanente para que ellos puedan corroborar. O sea, que funciona también sacarle una copia, por ejemplo, a la residencia o el permiso de trabajo, plastificarlo y tenerlo con nosotros porque la pérdida, por ejemplo, de la residencia tiene un costo de 500 dólares. No, eso no, no, más bien pondrías, pudieses causar confusión con el oficial porque entonces diría, bueno, y porque usted tiene este documento así, porque usted tiene este documento que no es el original, pues pide que tengas una foto o tengas el documento contigo, ¿ok? Sí, 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 claro, ya entiendo mi vieja, mi vieja costumbre. Doctor, nos dicen así, necesito que me ayude, por favor, fui a mi tercera corte con mi TPS y mi asilo, pero ahora me aparece que tengo orden de deportación, ¿qué debo hacer en este caso? Pero si usted fue a su tercera corte, habría que ver qué fue lo que ocurrió, si usted tuvo una audiencia individual ese día y perdió su caso, entonces usted debería apelar de esa decisión, ¿ok? Si tiene orden de deportación porque hubo una cuarta corte y usted no fue, entonces habría que ver qué fue lo que ocurrió, este, ¿por qué no fue esa cuarta corte? Pero si ya usted tuvo una tercera corte y tiene orden de deportación, probablemente fue que tuvo su audiencia final para defender su caso y perdió, perdió el caso, o sea, no le otorgaron el beneficio que usted solicitó y le declararon deportación, entonces tiene que hablar con un abogado para preparar una apelación, ver qué es lo que ocurrió porque a nadie le dicta una deportación así por así, tiene que haber una razón. Doctor, si una persona, por ejemplo, pierde su caso de asilo y tiene también un TPS, ¿eso lo pudiese salvar de una deportación? Bueno, si tú pierdes tu caso de asilo teniendo TPS, el juez igual te va a dictar una deportación, ¿ok? Y tú debes de apelar, ¿verdad? Si tú no estás de acuerdo con el resultado porque tú piensas que tenías un caso defendible y la decisión del juez es incorrecta, tú tienes derecho a una apelación. si decides no apelar, ¿ok? Porque no tenías caso o no quieres seguir en este proceso legal, la orden de deportación queda firme, o sea, no es eliminada, pero es inejecutable durante el periodo que dure el TPS vigente, ¿ok? Entonces, luego de que el TPS desaparezca o no lo renueven más, el gobierno pudiese buscar tu expediente para reactivar el caso y solicitar tu deportación. Entiendo. Nos dicen así, tengo varios meses esperando, doctor, la aprobación de mi parola humanitario, ¿usted me puede ayudar de alguna manera a agilizar este trámite que me recomienda? Bueno, en verdad esto es un problema que es a lo largo de las nacionalidades que están solicitando que pueden solicitar para hoy, ¿verdad? Como anécdota tengo clientes que han regresado y los han llevado a la segunda inspección, ¿verdad? en el aeropuerto y me dicen que el número de personas en los aeropuertos en segunda inspección por parol es impresionante, ¿ok? La cantidad de gente que está entrando por esta vía este, bueno, es es incontable y las esperas dentro del aeropuerto pues pueden ser bastante largas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una demanda interna, ¿verdad? bastante alta del parol humanitario, o sea, hay muchísimas personas solicitando parol humanitario para sus familiares, amigos, conocidos, no conocidos de los países que califican y el número de visas que están disponibles pues no alcanza. para agilizarlo pues pudiese usted llamar al teléfono del service center para ver qué poner una solicitud online de que su caso no avanza, ¿verdad? Muchas personas nos indican que por favor desistamos del caso para intentar uno nuevo, ¿ok? A veces estas técnicas funcionan, a veces no funcionan, pues no hay algo no hay un camino que le podamos nosotros decir al cliente esta es la solución para ese problema haga esto, haga aquello que se le va a resolver. Muchas veces se cancela el procedimiento, se inicia un procedimiento nuevo con un nuevo sponsor, a veces esto resulta, a veces no resulta, se actualizan los documentos financieros, a veces resulta, a veces no resulta, pero bueno, uno intenta y trata de ayudar al cliente para ver de alguna manera para ver si eso da efecto. O sea, doctor, es cuestión de suerte porque escuchamos algunas personas que dicen que le responden más rápido que otras, entonces, ¿a qué se debe? en verdad que es un misterio, ¿ok? Es un misterio, nosotros no hay una guía, quizás, algunos puntos que puedan ser a favor, si el sponsor es ciudadano americano, ex militar, eso puede ser que ayude, ¿ok? Miembro de las Fuerzas Armadas, pues, siempre tienen prioridad, ¿ok? Sí vemos que muchas veces cuando hay un ciudadano americano involucrado puede ayudar a que el procedimiento sea más rápido, ¿ok? Pero no es la regla, debería, o sea, no está escrita la regla, eso no, en ningún lado tú ves que dice, bueno, busque prioridades, los siguientes sponsors, no, por ningún lado aparece. Claro, entiendo. Avanzamos con las preguntas de los televidentes y nos dicen así, mis cuñados entraron a Estados Unidos por medio de asilo, pero ellos realmente no tienen un caso de asilo, la abogada que contrataron les dijo que pueden aplicar para el asilo solo para que les den un permiso de trabajo más pronto y después aplicar para una visa T, lo que quiere hacer así para que ellos no esperen tanto por un permiso de trabajo, ¿esto es posible? Gracias doctor por la respuesta. Bueno, generalmente si usted no tiene un caso de asilo pues no debería aplicar por asilo, ¿ok? Ahora, si usted tiene miedo de persecución legítimo, ¿verdad? de su país de origen por alguna de las cinco causales que establece la ley, ¿verdad? Raza, religión, nacionalidad, membresía, un grupo social determinado u opinión política, entonces, bueno, sí, uno presenta un caso de asilo que sea débil, que sea un caso que a lo mejor en experiencia de un abogado no vaya a llegar muy lejos, es distinto, ¿no? Pero si usted tiene un miedo legítimo, usted no quiere regresar a su país porque teme que le van a hacer peores cosas, sufrió cierto maltrato, bueno, eso es válido, ¿ok? Y se puede presentar un caso de asilo, no hay problema. La visa T, que es víctimas de tráfico, ¿verdad? Significa que la abogada le está planteando a sus clientes o el abogado, ¿verdad? Que van a presentar un caso donde ya ha quedado establecido por las distintas autoridades, por alguna autoridad en Estados Unidos, sea FBI, sea la policía del estado donde vive, CBP, que esta persona ha sido víctima de tráfico, tráfico laboral o tráfico sexual, ¿ok? Entonces, habría que tener, habría que saber un poco más, ¿verdad? Porque no es una visa muy, o sea, son situaciones de verdad donde la persona tiene que demostrar que fue, la ingresaron a Estados Unidos con el propósito de ser explotada, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista sexual. Desde el punto de vista laboral, por ejemplo, te traen para trabajar en una casa como doméstica y en la casa no te dejan salir, te retienen el sueldo, te pagan muy poco, solamente como para un simbolismo de sueldo, ¿ok? No te dejan que hables con nadie, entonces, obviamente, aquí hay un tráfico laboral, pues, o sea, te están explotando para trabajar casi a niveles de esclavitud en una casa y eso ocurre, eso ha ocurrido, ¿ok? Otro es que, bueno, chicas jóvenes las traen aquí, las ponen a trabajar en estos sitios de bares, cafés, donde, bueno, lo es simplemente, obviamente, para explotarlas sexualmente, pero luego de eso la víctima tiene que buscar apoyo de las autoridades. Sí, y es más común de lo que a veces uno cree, lo que pasa es que los migrantes que están en una situación irregular no creen que tienen esos derechos, así que gracias por hacer la aclaratoria, doctor, por estar con nosotros y responder a las preguntas de los televidentes, si ustedes quieren hacer una pregunta, una consulta mucho más personalizada y están los números de contacto del doctor Nolivo. Feliz semana para usted y estaremos atentos a lo que esa noticia en materia de inmigración para abordarlo la próxima semana, doctor. Claro que sí, Mario, y gracias nuevamente a las personas que se conectaron por sus preguntas y sí, la próxima semana estaremos nuevamente viendo qué es lo, discutiendo lo nuevo, el nuevo leíto que se vuelva a presentar si es que sale uno nuevo. Esperemos que no, doctor, no queremos segunda parte de esto. No, segunda parte de esto, estamos muy tranquilos todos ahora. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos, veremos qué pasa con esta polémica ley SB4, a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuál es la actualización? Correcto, correcto, estaremos pendientes, ¿ok? Gracias, doctor, feliz día. Feliz día para todos. Era el doctor Guillermo Nolivo, abogado de inmigración, respondiendo a las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro canal de YouTube. ¿Buenó?